La Cámara de Comercio Seccional Girón ha dado un reconocimiento a la mejor fachada y cuadra jardín de nuestro municipio. La Cámara de Comercio Seccional Girón continúa vinculándose con nuestro municipio y en esta oportunidad invita a toda la comunidad a mantener sus fachadas coloniales. Esta semana la Cámara de Comercio estuvo visitando las diferentes calles de nuestra localidad. ¿Cuál es el propósito de su visita? La Cámara de Comercio de Bucaramanga Seccional Girón ha querido hacer un reconocimiento muy especial a este bello municipio de Zapatoca, al trabajo que ha venido realizando un personaje residente acá en Zapatoca y a sus habitantes obviamente por la conservación que tienen de los inmuebles, de sus fachadas y obviamente la decoración, digámoslo, del pueblo jardín acá con las fachadas que han arreglado en cada casa que han querido demostrar que Zapatoca se está convirtiendo en un destino turístico por excelencia. ¿Cuáles son los criterios para esta selección? La Cámara ha querido resaltar, como lo decía, la mejor cuadra y la mejor fachada y a través de un jurado especializado, coordinados obviamente por un arquitecto especializado en la parte patrimonial, hará el reconocimiento a estos dos ítems, a la mejor cuadra jardín y a la mejor fachada. ¿En qué consiste el reconocimiento para la mejor cuadra? Después de evaluar las diferentes cuadras y hacer obviamente el recorrido que estamos generando, este jurado se reúne con el ánimo de dar el premio sorpresa a la mejor fachada y un premio a la mejor cuadra que consiste en iluminar justamente la cuadra para el mes de diciembre. Se otorgará igualmente una placa en piedra para fijar en el piso, para que todos los visitantes reconozcan que se ha premiado la mejor cuadra y fachada de Zapatoca. ¿Quiénes conformarán el jurado para esta selección? El jurado es especializado, lo está coordinando el arquitecto Gilberto Camargo Amorocho y entre otros personajes nos están acompañando desde hoy inclusive en el recorrido. Pedro Elías Pinilla, un ciudadano acá de Zapatoca, está Ismael Umaña, quien es la persona que generó la idea de Zapatoca en Flor, hoy presidente del Consejo Municipal, nos ha estado acompañando el doctor César Ardila, entre otras personas que van a estar al frente de decidir quién va a ser en la mejor fachada y la mejor cuadra Jardín de Zapatoca. Arquitecto, ¿qué criterios se van a tener en cuenta para realizar el reconocimiento a la mejor cuadra y la mejor fachada? Entre las cosas que más sobresalen y es parte de la política que en estos momentos a nivel nacional se está persiguiendo por los ministerios de cultura y especialmente del turismo, es tratar de plasmar de que el estilo de pueblo que es tan famoso Colombia y especialmente Santander, el típico pueblo colonial con su trama ortogonal, con su planimetría y con su forma cuadriculada, se resalte. En el caso de cada predio se resalta mucho el juego de cubiertas, las fachadas en madera, especialmente todo lo que son los vanos, puertas, ventanas y algo tan sobresaliente en el estilo del pueblo colombiano que es la tapia pisada. También importante declarar en esto las cubiertas, la cerchería en madera rolliza, especialmente todo lo que tiene que ver con los soportes y la base de lo que es el tejado, el tejado tiene que ser en arcilla o la teja española y con una base de dicha teja sobre la famosa caña brava y el pañete tradicional de la época colonial. ¿De qué manera ve usted nuestro municipio con relación a otros municipios del departamento? Pues el municipio notamos que está luchando por no perder su condición de pueblo, su condición de pueblo como un gran objetivo del visitante. El visitante siempre quiere que ese sabor a pueblo cuando se llega, porque viene predestinado y viene con ese preconcepto a un lugar tan bello como este. Y hemos encontrado que casi un 60 o un 70% todavía se mantiene Zapatoca en su estilo ancestral, especialmente en los tres valores fundamentales que hoy en día se lucha por tratar de declarar un bien, bien de interés cultural, que son el simbólico, el estético y el histórico. Y aquí lo encontramos. ¿En qué otro municipio se realiza este reconocimiento? Esta labor se viene haciendo a nivel nacional por el ministerio en el famoso programa de Pueblos, Monumento Nacional o Pueblos Coloniales de Colombia, de los cuales Santander tiene dos, Barichara y Girón. En este momento estamos tratando de ver si se rescatan un poco más, más de unos 25 municipios que tiene el departamento y a nivel Colombia casi unos 250 municipios. Pero en Santander están esos dos, a nivel nacional está Popayán, está Montpox, está Cartagena, está Villa de Leiva, Santa Fe de Antioquia y alguna serie de regiones que en este momento son considerados como asentamientos de gran valor y calidez en los valores anteriormente descritos, incluyendo esto el pueblo de Negros Palenque, que fue declarado también Monumento Nacional y Patrimonio a la Humanidad en su característica de saberes. Zapatoca se viene desarrollando urbanísticamente. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para no perder esta esencia de pueblo? Como ustedes lo ven en esta plaza, aquí todavía queda el estilo de la trama ortogonal, tal como Felipe II en la Fundación de Pueblos del Nuevo Mundo ordenó. Aquí todavía se ven las casas esquineras, con balcones, con los dos pisos. Se recupera ese estilo original de la realeza que tanto inculcó en aquellos pueblos que tenían realmente una fundación. El colorido de su fachada jardín, sus materos colgantes, las alturas, el respeto al peatón, especialmente la humanización de la movilidad a través de sus ejes de caminar o de vehículos, donde ustedes ven todavía perfiles de voladizos donde se cubre el andén. Estos andenes son paralelos al andén. También hay características muy propias en los acabados, respetar el acabado rústico, tapia pisada y todo lo que dice algo que para mí fue asombroso y saber que aquí existe en Zapatoca, que es el código urbanismo del estilo del pueblo. Y es algo que yo invito al alcalde, a las autoridades y a la misma comunidad a que acatemos eso. Aristóteles decía en la antigua Grecia, tratar de superar pueblos de mayor de 100.000 habitantes es crear ciudadanos infelices. Y esas son las tendencias que hay. Los pueblos grandes ya no sirven, los pueblos pequeños sirven porque el afecto, la hermandad, la fraternidad y sobre todo la cordialidad del hombre al asentarse y especialmente desarrollar la convivencia son los principios fundamentales para encontrar una razón de ser de su instinto social. ¿Por qué se escogió este municipio para realizar este reconocimiento? Ante todo porque es un pueblo muy bello y desde hace más o menos cuatro años hemos venido trabajando acá en la parte turística. Hemos desarrollado varios procesos de formación con los empresarios, con los guías turistas, con líderes acá de Zapatoca, con el ánimo de motivar a la gente y sensibilizarlos porque en un futuro no muy lejano Zapatoca será un destino turístico por excelencia. De hecho, junto con el capítulo de Zapatoca Academia de Historia, se ha venido también señalizando los puntos de las cuadras. Entonces, eso nos ha motivado para darle más desde nuestra institución importancia a este bello municipio. ¿De qué manera se llevará a cabo la clausura para darle el reconocimiento a la mejor cuadra? Es importante este punto. Estamos invitando desde ya a toda la ciudadanía de Zapatoca para que nos acompañe a la cuadra ganadora, que con anticipación lo vamos a promulgar para que se haga presente porque vamos a darle reconocimiento. Estará nuestro vicepresidente de la Unidad de Cooperación Internacional, el doctor Iván Ardila, y vamos a traer un concierto en la cuadra ganadora donde ese día justamente se iluminará y estaremos allí acompañando la mejor cuadra. Por eso agradecemos a la comunidad de Zapatoca que nos acompañen el 6 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en la cuadra ganadora.